Bien, bienvenidos a todos a la que es vuestra universidad, que es la Universidad Europea de Madrid, que acoge a estos máster con una ilusión de quien empiece un proyecto nuevo, porque para nosotros esto es un proyecto nuevo. El pasado mes de julio presentamos en sociedad la Escuela de Abogados, que en realidad es un proyecto conjunto desde el Tacho Cremades y Calvo Sotelo y de la Universidad Europea para construir algo, una manera distinta de enseñar el derecho, una manera de enseñar el derecho que se conecta mucho con cómo se está enseñando el derecho por ahí fuera, por Estados Unidos, cómo se enseña por Asia, lo estábamos hablando ahora, y que nosotros traemos por primera vez aquí a España y de la que vosotros vais a ser la primera promoción. Con lo cual, ser todos muy bienvenidos, estamos encantados de que podáis disfrutar de este año de vuestro estudio de especialización con nosotros. Hoy es el día en que comenzamos verdaderamente a desarrollar juntos un proyecto que es un proyecto distinto. Y precisamente porque es un proyecto distinto, os invitamos a que seáis también vosotros activos en este proyecto. La Escuela de Abogados se construye porque estáis vosotros aquí. Sois el talento del futuro, los abogados del futuro. Y todos los que nos dedicamos de una manera directa o indirecta a la enseñanza del derecho, sabemos que es en vosotros en quienes depositamos qué tipo de profesión estamos dibujando para el mañana. Y en ese tipo de profesión que estamos dibujando para el mañana, por supuesto que todos tenemos en mente formaros como abogados técnicamente excelentes en cada una de las áreas que habéis elegido en vuestra especialidad. Ya sea derecho a la energía, ya sea asociación jurídica de los negocios, ya sea derecho a las telecomunicaciones o derecho a internet. Lo importante es cómo vosotros ejercitéis esa profesión a lo largo de toda vuestra vida y de toda vuestra carrera. Y lo que nosotros queremos son abogados técnicamente excelentes, no me cabe duda que con estos estudios que vais a iniciar lo vais a hacer, pero también abogados socialmente responsables. Nuestra vocación y nuestro principal objetivo, tanto para el despacho, creo hablar en nombre de todos, como para la Universidad Europea, es que asumáis la responsabilidad de ser abogado en el mundo de hoy. Y que sepáis utilizar las herramientas jurídicas del derecho para poder hacer a la gente convivir, para encontrar caminos de convivencia, de convivencia pacífica, de convivencia que produce prosperidad. Y en ese sentido, sois responsables del asesoramiento que deis a vuestros clientes. Y eso es nuestra principal obsesión. Que hagáis un asesoramiento de calidad y que sea socialmente responsable. Porque además, nosotros no solamente queremos que seáis los mejores abogados, queremos también que sepáis asumir el liderazgo que como abogados tenéis que asumir en una sociedad muy compleja, en una sociedad en pleno cambio y en un mundo distinto de como era hace unos años. Por lo tanto, abogados técnicamente excelentes, socialmente responsables, preparados para liderar el mundo en cambio, capaces de dar soluciones respetuosas por los derechos humanos para nuestros clientes. Abogados confiables. Ese es nuestro objetivo. Estoy segura de que con tan magníficos maestros lo vais a conseguir sobradamente. La Universidad Europea pone a vuestra disposición todos los servicios que necesitéis para conseguirlo. El despacho pone las mejores cabezas jurídicas, la gente que más conoce. Haced uso de todas estas herramientas en vuestro propio beneficio. Para que sean también en beneficio de vuestros clientes el día de mañana. Así que sin más dilación y dando muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en el día de hoy, cedemos la palabra a nuestra primera de las intervenciones. Muchísimas gracias y se todos muy bienvenido. Muchas gracias. Tiene efectivamente la palabra don José Francisco Esteves, vicepresidente y socio de Cremades y Cargos Oteros Abogados en torno a la internacionalización del ejercicio del abogado. Bueno, lo primero de todo, agradecer a Ana, la viceversa de Cana, a Ana María Borgero, la gentileza de la presentación. Y deciros que hoy es un día realmente feliz para el despacho, feliz para nosotros, porque además de inaugurar lo que nos llamamos la Escuela de Abogados, lo hacemos por primera vez en la Universidad Europea de Madrid. Y eso nos hace muy felices. Lo hacemos además con dos personalidades, abogados los dos, el ministro de Estado de Cultura, el presidente Antonio Molina, que tiene la amabilidad de compañeros, que es socio del despacho también, y con un gran abogado internacional, lo vamos a hablar de abogado internacional, como es Juan Carlos Gutiérrez Ceballos. Compañeros de la asesoría jurídica del bufete, de distintas especialidades, ya los iréis conociendo, compañeros que están trabajando en el despacho, vamos a hablar hoy de esto que llamamos la Escuela de Abogados y que tanta ilusión tenemos, porque normalmente en estas ocasiones se suele hablar con estereotipos, pero nosotros de verdad creemos que es el momento de hacer una abogacía distinta, lo practicamos, aquellos que estéis con nosotros en el despacho lo veis, no es que nos lo inventemos y queremos trasladar ese modus operandi aquí en nuestro máster, junto con la Universidad de la Universidad de la Universidad. Tenemos ilusión de hacerlo. Yo voy a hablar de la internacionalización, de los despachos, de la abogacía en general, y voy a centrar mi intervención, que van a ser unos 20 minutos, no más, para hablar, espero no hablarme más si no me lo decís, para hablar de lo que es la abogacía internacional, de lo que entendemos en el despacho por la abogacía internacional, lo que entendemos en el despacho por innovación y tradición, que quería hablar también de ello un poquito, y de hablar también un poco de lo que es la litigación financiera internacional. Sobre estas tres ejes voy a desarrollar un poco una intervención. Entonces, empezando por la primera de ellas, que es la de la internacionalización de la abogacía, yo tengo que deciros lo siguiente, que es imposible construir un Estado de Derecho sin el respecto a las libertades y derechos fundamentales, constitucionales, pero por supuesto ese basamento del Estado de Derecho tiene que estar también imbricado con el orden jurisdiccional internacional. Es decir, no en un mundo como el actual, la comunidad internacional cuenta, los Estados cuentan, son sujetos de derecho público, y también los Estados tienen su basamento y en el orden internacional lo que se puede llamar una jurisprudencia internacional. En este sentido, el despacho es muy activo en casos, y por ejemplo, o yo os voy a traer a colación a alguna de las cosas que estamos haciendo. Dos cuerpos legislativos tienen que ser tomados en consideración en este aspecto. El primero de ellos es el que se refiere a la ley de cooperación jurídica internacional del 31 de julio del 2015, que es una ley que no todos los juzgados conocen, que estamos hablando con el Ministerio de Asuntos Exteriores, especialmente un equipo de abogados del despacho junto conmigo, para trasladar los principios de esa ley, y que se puede resumir básicamente en que esta ley garantiza la tutela judicial efectiva, es decir, conecta directamente con lo que es el artículo 24 de nuestra carta magna. En segundo lugar, porque aborda el tema de la jurisprudencia internacional, y en tercer lugar, porque aborda una cuestión que era fragmentaria dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que era el reconocimiento de ejecución de sentencias y lados extranjeros. Insisto, el concepto es, no podemos decir, no podemos hablar de derechos y libertades públicas cuando no se reconocen esos derechos dentro de los Estados nacionales, y a su vez no se toma en cuenta la legislación nacional e internacional, tanto en el orden jurídico público como en el privado. El segundo de los elementos o de los cuerpos legislativos que estamos haciendo referencia, también bastante reciente, si la ley de cooperación jurídica internacional es de julio del 2015, es la ley orgánica de privilegios e inmunidades de los Estados. Esta ley es también de 27 de octubre de 2015, es decir, es una ley que también es relativamente reciente, y supone un intento del legislador de hacer codificación de principios de derecho internacional, de una manera sistemática, de una manera coherente, trata de incluir dentro del régimen jurídico patrio aquello que se refiere a las inmunidades, inmunidades de jurisdicción, inmunidades de ejecución, muchas veces preteridas por los jueces, no tanto por su... no siempre, evidentemente, pero muchas veces olvidadas por los que aplican la ley, por su desconocimiento, y en esto también creo que es importante, a pesar del principio de una novicuria, siempre existen cuestiones de interpretación que son discutibles, pero un conocimiento de esta realidad que antes era muy fragmentaria, insisto, ahora la tenemos en un cuerpo legislativo, en un cuerpo único, que es esta ley, ley orgánica de privilegios e inmunidades. Ahí es donde realmente podemos tener en cuenta el respeto a las obligaciones internacionales de los estados respecto de otros estados como sujetos de derecho público internacional. En el despacho, por citarle a alguno de los casos, porque no vengo aquí a hablar de teoría, está haciendo camino de lo que estamos hablando, estamos llevando a algunos casos en que alguno de vosotros me ayudáis, que por ejemplo hemos tenido en el pasado el embargo de dos aviones, de dos aviones, dos trips de siete, valorados, cada uno de ellos son más de 200 millones de euros por parte del Estado español que aprendió los aviones en Barajas, en el aeropuerto Adolfo Suárez, y nosotros representamos a la compañía, a la compañía pública, la especie de compañía de bandera de la República de Guinea Ecuatorial. Bien, fue un caso muy complejo, un caso que afortunadamente hemos resuelto, a pesar de que el juzgado emitió mandatos de embargo de los dos aviones, lo resolvimos a nuestro favor, a favor de nuestros clientes, y bueno, evidentemente el caso daría para hablar de muchos temas, pero aquí una de las cuestiones básicas era primero la interposición de la declinatoria de justicia que hicimos, porque no se estaban respetando la ley de cooperación pública internacional, esto por un lado, y la convicción psicológica que fuimos capaces de realizar en este caso al gabinete del ministro de asesoría jurídica para que hiciese un dictamen en el sentido de que a nosotros nos parecía correcto, por supuesto, con total libertad siempre del gabinete del ministro hacer lo que considera oportuno, entre otras cosas, porque no es vinculante, pero evidentemente la opinión de expertos en este caso en un categorático de derecho internacional pues era muy interesante para la aplicación del derecho por el propio juzgado. Otros casos, ahora mismo tenemos otro caso también de inmunidades de jurisdicción, que es, habéis oído hablar del pocero, este que construyó en ese señal los pisos, bueno, pues ahora tenemos precisamente un caso que hace referencia a una demanda que el pocero pone en el centro de la vidraje internacional de Washington, en el CIADY, se tramita durante dos años en Washington y lo pierde, lo pierde el pocero contra la República de línea de control realmente, pero a pesar de perderlo por una cuestión digamos de formal, había cuenta de que se estaba cintilando la cuestión de la inversión del pocero dentro de un estado distinto y se aplicaba o quería aplicarse lo que se llama el acuerdo de protección de inversiones, el árbitro internacional, el tribunal internacional consideró que no se habían dado las circunstancias y requisitos establecidos en el API para aplicar el convenio internacional y por consiguiente no había habido inversión y como tal no estaba sujeto a esa jurisdicción. Pero, aquí que nos hemos encontrado con que el caso nos viene a España cuando se trata si aplicásemos la Lex Contractus o aplicásemos la propia inmunidad de jurisdicción de las leyes que acabo de dictar antes, pues efectivamente habría que ir a los tribunales de la República de Guinea y no es así. Un juez español, el del juzgado 26, consideró que no había, que no se daba las, que la jurisdicción española no era competente, estaría en nuestra tesis, el juzgado, sin embargo, la audiencia le enmendó la plana y dijo que sí. Ahora tenemos el tema, y obviamente estamos discutiendo el tema con una con una declinatoria de jurisdicción también en aplicación de las leyes que se acabo de comentar. Es decir, es muy importante y para concluir este apartado de la internalización de la abogacía, es importante entender y manejar y que ustedes manejen bien los principios de derecho internacional público y privado, la legislación aplicable en la materia de la jurisprudencia sobre las cuestiones que se ventilan y por supuesto que sean capaces de entender que vivimos en un mundo que no, en el caso del Estado de Derecho. Aquí tenemos abogados de distintas nacionalidades, en el despacho tenemos abogados de distintas nacionalidades, hemos tenido un caso también en Comanía con un dictamen que Teodora nos ha ayudado a hacer, sobre un tema bastante complejo. En fin, esta es un poquito la idea que yo quería proclamarles y que estaremos encantados en este curso de proclamar un poco nuestra experiencia de vida, que es de lo que se trata porque aquí no se trata de venir a hacerlo a la universidad, la universidad ya lo hicieron ustedes, la hicimos todos y en esta maravillosa universidad lo que queremos es instalar una escuela de abogados. Bueno, pero quería hablar un poquito de tradición también y de innovación porque hablamos muchas veces de eso de innovación pero se nos olvida la tradición y en el ejercicio de la libertad de cátedra que estoy seguro que aquí se practica más que en ningún sitio yo deciré que para mí el primer abogado, el abogado mejor que ha tenido la historia era Marco Tulio Cicerón Marco Tulio Cicerón era un abogado que como ustedes saben tuvo una participación importante en la conjuración de Catilina es decir, en acusar a Catilina de la conjuración por un golpe de estado contra la república romana corría el año 62 a.C. es curioso como la historia se repite pero la preocupación de Cicerón cuando atravesaba el foro romano y le daban lisonjas las personas por la buena intervención que luego se reflejó no solamente en las catilinarias sino también en la conjuración de Catilina en Salustio que nos cuenta Salustio también estaba preocupado cuando atravesaba el foro realmente estaba preocupado porque tenía un caso entre manos que le habían dicho ya había terminado el otro y era el de su protector perdón protector griego retórico Arquia Licinio Arquia bien ¿por qué digo esto? ¿por qué cuento esto? porque el Cicerón que es el ejemplo de los grandes abogados Licinio Arquia tenía el siguiente problema era un problema de extranjería era un problema de que Licinio había estado como perfector griego y en ese momento había habido una nueva ley que era la llamada Lex Papinia y en esta ley establecía un registro muy cuidadoso de inmigrantes dentro de la República Romana con un efecto de irse fuera de lo que era el que no estaba en el registro de lo que no está en cuantábulas está fuera decían los romanos bien y cuando cuando Cicerón al que todo le debía al que todo le debía que era su maestro el retórico le plantean el tema realmente estaba muy preocupado porque no tenía muy claro la acusación en el pleito dijo que no había habido registros de la estancia de Arquia durante muchos años en Roma y por consiguiente debía de aplicarse la ley Papinia y los registros del registro de Metelo de cara a ser expulsado porque no podría ser hacerse una excepción por una persona aunque tuviese decían la acusación aunque tuviese grandes amigos e importantes como Cicerón que es lo que decía la acusación pública y aunque fuese un la padría no podían hacer eso entonces Cicerón en el foro se acercó al tribunal y paró de hablar un instante y les dijo al tribunal la famosa frase de Shikot Judices habilitatem todo lo que sé todo lo que sé se lo debo a este maestro que me ha enseñado retórica y entonces le dijo si resulta que estamos viendo quién es la nacionalidad y de dónde es la ciudad de Homero dónde nace Homero nos estamos disputando dónde nace Homero dos siglos antes y resulta que nosotros tenemos aquí al gran retórico filósofo griego y le estamos diciendo que se vaya que le expulsamos porque no aparece en un registro os diré una cosa estamos trastornados realmente estamos estamos admitiendo que un extraño por dar ejemplo a todos y efectivamente aquellos argumentos de Cicerón de extranjería hicieron tuvieron carta a la naturaleza porque fueron famosos he de deciros que este discurso de Cicerón del año 62 antes de Cristo donde refleja la importancia no sólo de la oratoria y la retórica donde refleja el concepto de la que la aplicación de la ley debe ser general pero ojo cuando una persona es especial también y hace honor a su patria también hay que tenerla en cuenta que es un poco el argumento de Cicerón fue perdido durante más de mil años porque fue curiosamente en Bérfica y por eso lo trae la volación y el Iécaro en un monasterio benedictino donde Petrarca encontró el manuscrito que nos ha llevado a esta carta de Cicerón y yo quería comentar es decir es muy importante y os lo decimos desde aquí no solamente conocer las leyes de derecho positivo manejarlas técnicamente hay que conocer también a los clásicos y eso yo creo que es algo que es lo más innovador que podemos hacer lo más innovador de verdad creerme es conocer a los clásicos por lo menos leerlos mi tercera cuestión porque he hablado de la abogación internacional quiero hablar de tradición mi tercera cuestión tiene que ver con la abogación y la litigación financiera internacional mirad en el despacho hace muchos años que trabajamos en estos temas de litigación financiera internacional os voy a dar algunas ideas trabajamos en todas aquellas materias que hacen que toman como bandera la defensa de los racionistas minoritarios en la defensa de los racionistas minoritarios que hace 8 o 10 años nadie le prestaba tanta atención tiene muchísimo recorrido intelectual y jurídico algunos ejemplos os voy a dar nosotros empezamos en el año 2009 con los casos con el famoso caso Madoff Lehman Brothers el atraco no es una expresión muy jurídica la que estoy diciendo pero es que fue verdaderamente un atraco a los minoritarios y a personas perjudicadas etcétera bueno pues con Lehman Brothers con todas las titulaciones basuras que hubo ahí empezamos a trabajar en este tema y nos dimos cuenta de la importancia que tiene la protección de los minoritarios y la protección del sistema de gobierno corporativo para que el capitalismo moderno sea de verdad avanzado y sea de verdad social y que desea también dar a cada uno lo suyo como decía el viejo axioma romano empezamos a trabajar y ahí hemos tenido casos como el de Meido pero también hemos tenido otros muchos casos que podéis ver por ejemplo en el Financial Times o en el New York Times o en la CNN casos como Bankia donde hemos sido líderes en la litigación financiera internacional bueno en este caso nacional pero casos como GoWex o casos como el Banco Popular ¿esto cómo lo hacemos? bueno pues lo hacemos a través de asociaciones e instituciones de carácter internacional por ejemplo yo he sido miembro de ESMA durante varios años ESMA es la European Securities Market Authority es decir aquella que se encarga en París de la regulación financiera internacional lo hacemos a través de asociación internacional como es la española que es la asociación de extremistas minoritarios AMEC o la asociación internacional donde se encuadran con 52 asociaciones en Bruselas que es Petar Finance es decir lo hacemos de una manera articulada de tal forma que somos capaces de llegar a las instituciones tanto al Parlamento Europeo como bueno pues allí donde se realiza el lobby adecuado la Comisión Europea las directivas de desarrollo etcétera también tenemos en cuenta otras instituciones y redes que desarrollamos por ejemplo la International Financial Litigation Network que es una red que hemos creado en el despacho mismo hace años y que conectamos a 30 despachos de distintas de los dos de los dos semisferios y de varios continentes tratamos de tener una red que de abogados y de despachos que conecten con esta misión de desarrollar lo que es la litigación financiera internacional que los Estados Unidos está muy implantado y trabajamos también en el aspecto legislativo en el sentido que a través de la asociación española y por ella la Internacional Europea y los Shareholders donde yo tengo la suerte de participar e impulsar estos proyectos hemos trabajado los últimos años en dos cuestiones concretas primero hemos trabajado en lo que es la directiva que puede regular lo que son conflictos de interés que son muy importantes o lo que se llaman operaciones vinculadas en el ámbito de derechos mercantiles las famosas Rated Parties Transactions que son que tienen mucha enjundia y bueno ahí hemos llevado casos importantes en el despacho como ha sido concretamente la intervención que tuvo CaixaBank en el banco del Este Asiático que lo tuvimos llevando durante todo el año pasado o otros casos como por ejemplo que tuvimos también en la primavera pasada en Portugal con el banco de privado portugués y el banco de Angola también unas intervenciones de CaixaBank respecto a los temas de operaciones vinculadas bastante interesantes por citaros casos en los que hayamos intervenido además también hemos creado la Eurolatan Lex que bueno que tiene una importancia para coordinar los aspectos distintas jurisdicciones europeas entre España y Latinoamérica y ahí veo que sé que hay bastantes abogados del continente hermano americano bueno pues ahí trabajamos con bastante bastante ahínco y por último también a nivel de Parlamento Europeo hemos trabajado de una manera digamos también con mucho interés todo lo que se refiere a la acción de clase europea sin llegarla sin llegarla a sin que llegue a cristalizar porque los intereses son complejos es la llamada colectivo y res en terminología europea que trata de que con un solo accionista minoritario o un solo perjudicado en una acción de clase pueda recurrir todos los demás como la acción de clase americana no lo conseguimos sobre todo por la oposición de lobbies bancarios especialmente y otras industrias pero bueno las cosas van poquito a poco y vamos consiguiendo hacer nuestro trabajo bueno yo ya voy terminando quería hablaros de una última parte que es el de los nuevos retos y el de las nuevas oportunidades a los abogados que como vosotros vais a estar en un en un máster de estas características en la escuela de abogados de la universidad europea con crema de escalvos oteros he contado algunos de los casos así por encima en los que entramos algunas de estas son reflexiones personales mías pero no quería terminar sin deciros la ¿cómo se presenta el mundo de la abogacía actualmente? bueno yo personalmente lo veo de la siguiente manera si tuviese que estructurar en 4 o 5 retos y estos retos sin oportunidades yo creo que habría más oportunidades que nunca de verdad para aquel que quiera hacer las cosas de una manera distinta las puede salir haciendo igual por supuesto pero yo estoy seguro que vosotros querréis hacerlas con vuestro valor añadido y yo ahí señalaría varias cosas primero la transformación digital hoy tenemos la necesidad de actuar en ese mundo de la transformación digital la transformación digital no es saber mucho de tecnología no nos engañemos porque muchas veces nos equivocamos de la misma manera que ver obras de arte no hay por qué ser un historiador de arte pues la transformación digital es lo mismo lo que tenemos es no que conocer la tecnología lo que tenemos es que saber usarla simplemente y bueno es verdad que aquellos que somos más mayores pues no usamos también como mis hijos que son bueno y mis hijos ya son mayores pero hijos pequeños pues que son nativos digitales es aprender a usar la tecnología y usar su potencia la potencia para todo el abogado lo necesita otra cuestión que quería señalar otra nueva oportunidad es que frente a la economía tradicional del siglo XX en el que uno tenía que hacer negocios en el do-des de yo te doy para que tú me des o yo trato de hacer un negocio pero siempre pensando lo que yo me voy a quedar de lo que tú te quedas precisamente la transformación tecnológica nos está haciendo que hagamos o que necesariamente hagamos negocios de colaboración no distractivos no a ver lo que yo gano a posta tuya no sino a ver lo que yo gano colaborando contigo esta es la gran oportunidad que nos ofrecen negocios y los estamos viendo ahí los estamos viendo en Cabify los estamos viendo en Uber los estamos viendo en negocios como la tecnología de Blockchain yo soy el responsable del área de tecnología de la firma y de verdad que eso son oportunidades enormes para los abogados no hace falta ser un tecnólogo para ello basta con comprender cómo se utiliza no necesitamos más pero esto nos va a dar grandes oportunidades economía colaborativa otra idea la propiedad el sacrosanto principio de la propiedad derecho real por autonomía de la propiedad bueno pues la propiedad hoy es un derecho que está a la baja y no lo digo con tintes políticos lo digo por la realidad de las plataformas tecnológicas hoy cuenta más la posesión hoy que también es un derecho real la posesión el uso que es otro derecho real son cosas son derechos que son más lógicos y que están más en boba con la tecnología porque si os dais cuenta pues las mayores plataformas tecnológicas hacen que quien más hoteles tiene en el mundo no sea precisamente la una cadena hotelera sino una plataforma tecnológica lo mismo pasa con los coches con los taxis o los cito con Uber o con Cabify o con las las ocupaciones estas habitacionales es decir el mundo de la propiedad está cambiando y los negocios no se basan ya en la propiedad se pueden basar en elementos de plataformas con tecnologías y derechos y derechos de uso atención a eso porque eso modifica también el entorno jurídico de una manera importante bien por consiguiente esto nos lleva a otro reto y a otra oportunidad que es la eliminación de los operadores que no portan valor que no portan valor en la cadena de valor es decir la eliminación de los intermediarios esto es importante esto es lo que va a hacer que la transformación digital y esto se debe plantear también determinados operadores jurídicos si no leer cualquiera de las cosas que hay en internet sobre blockchain y veréis que el futuro de algunas profesiones jurídicas como registradores notarios etc tienen que adaptarse o cambiar o digitalizarse o empezar a pensar que todo esto va a cambiar bien y luego para terminar os quería dar algunas ideas sobre los despachos de abogados también tiene que ver con el mundo de la red ¿cómo se internacionaliza un despacho? pues si queréis en otra clase podemos en otra charla podemos hablar del tema dos ideas simplemente estaría encantado de explicarla cómo nos hemos internacionalizado en crema de escalvos hotel existen dos maneras básicas o bien compras firmas fuera en el extranjero o bien te alías con firmas en el extranjero o bien te alías y haces otra cosa que es compartir en red clientes y conocimiento es la economía del conocimiento compartiendo de los abogados que es lo que tenemos a través de las nuevas plataformas eso exige un menor esfuerzo perdón menos esfuerzo de inversión de inversión crematística pero exige si queréis más esfuerzo de inversión en el conocimiento porque exige estándares de calidad más altos y una interrelación más alta de los abogados que están en esa red porque si no tu red se queda sin corte mío tu red como de clientela bien cuatro ideas y termino ya esto sí que son conclusiones para dar paso a dos compañeros que van a hablar ahora que son primero que en una escuela de abogados como en la que estamos yo si me permitís un consejo aprovecharía también el carácter dual de la formación que en pocos sitios tenéis porque en todo no en todos los sitios muchas veces los másteres las escuelas se implementan como si fuesen escuelas que van dirigidas a una repetición del último año de carrera no, así hay formación dual se trabaja en el despacho con casos reales el que quiere trabaja en lo que puede y en lo que le dejan pero casi siempre en todo lo que quiere y se adquiere formación técnica por las tardes aprovecharos de vuestros ponentes que no serán académicos solo académicos yo empecé mi primer trabajo fue en la universidad como profesor lo comentaba ahora con Juan o sea que todo mi respeto a los académicos yo me considero también académico incluso si lo he nombrado académico por alguna por alguna academia pero pero lo importante es aquí es la experiencia práctica profesional que os pueden dar las personas que vienen a hablar de verdad lo importante porque son esas experiencias vividas las que os van a ayudar y para terminar deciros que no dejéis nunca de utilizar y aprovechar de usar de compartir el networking de vuestros compañeros y de vuestros profesores y bueno quería darle la palabra ahora a un ilustre compañero que hace Juan Carlos Gutiérrez Ceballos importante abogado venezolano y luego le daré la palabra al ministro para hacer esta primera parte de la sesión Juan Carlos cuando quieras bueno buenas tardes a todos realmente le agradezco muchísimo a la universidad tener la posibilidad de compartir con ustedes hoy y especialmente a los queridos colegas de cremadas por estar acá muy lamentablemente Venezuela se ha transformado en un ejemplo del ejercicio de una tiranía que se realiza a espaldas de la legalidad y con apariencias de justicia en aquella célebre frase de Montesquieu que conocen ustedes muy bien es una realidad inexorable la que estamos sufriendo los venezolanos que ha transformado el país y ha generado una crisis pandémica de tipo estructural y esa destrucción de la institucionalidad esa aniquilación del Estado de Derecho en Venezuela indiscutiblemente ha afectado de la misma forma al sistema de justicia un sistema de justicia venezolano en donde no hay autonomía independencia ni imparcialidad un sistema de justicia venezolano en donde día a día conversamos con jueces que tienen 10 años en el ejercicio de sus cargos que han sido alumnos de la universidad que son gente joven gente con algún tipo de preparación y ellos dentro de su esquema de su función judicial ya consideran que es absolutamente legítimo y válido que siendo un juez de primera instancia reciban instrucciones de jueces de mayor jerarquía y de miembros del Ejecutivo Nacional para cumplir una sentencia en un sentido o en otro más allá de lo que dice la ley más allá de lo que esté probado en el expediente hasta eso se ha llegado en la concepción del juez que considera que hace lo correcto cuando cumple una orden estamos hablando de gente joven con niveles de preparación similares a lo que tienen ustedes y bajo ese contexto nos ha tocado la inmensa responsabilidad de defender un grupo de presos políticos entre los cuales se encuentra Leopoldo López no solamente es Leopoldo López la víctima de este sistema estamos hablando de aproximadamente 7200 personas que han sido detenidas desde el año 2014 hasta el día de hoy simplemente por expresar sus días y pensamientos que han sido detenidas privadas y encarceladas en su libertad dirigidas a encarcelar su libertad personal por hechos que no constituyen delito en un país democrático que no constituyen delito bajo las normas del derecho penal pero también han sido encarceladas con procedimientos policiales irregulares donde se le colocan evidencias de la perpetración de crímenes y estamos hablando de jóvenes en su mayoría estamos hablando de colegas abogados de médicos de arquitectos muchos estudiantes que han exigido libertad y eso les ha costado la cárcel una cárcel en condiciones deplorables una cárcel bajo parámetros de sistemática violación de sus derechos humanos pero esa litigación que nos ha correspondido realizar durante varios años en especial del año 2014 para acá nos ha permitido insistir en los tribunales venezolanos bajo las herramientas jurídicas internas aunque pareciera inocuo aunque pareciera absurdo pero que no quede un artículo sin argumentar que no quede un documento que presentar que no quede una palabra en un estrado que decir pero nuestro deber como abogados es estar allí utilizar las herramientas nacionales y utilizar el sistema de justicia a pesar de que se pueda anticipar con facilidad cual va a ser el resultado de la decisión del juez a pesar que se puede recurrir en una segunda instancia y se pueda llegar a un recurso de casación ya se puede anticipar cual va a ser el resultado el resultado que hemos visto el resultado nefasto en los casos de Leopoldo López y otros más hoy en día tenemos aproximadamente 385 presos políticos este fin de semana han liberado dos enhorabuena uno de ellos hijo descendiente de españoles John Guaycochea quien le colocaron explosivos John vivía en España estaba haciendo su doctorado con su doctorado aquí con honores y a pesar de su carrera a pesar de todo lo que había realizado en España él decidió irse a Venezuela con su esposo y sus hijos y tenían una semana en Venezuela en su camión de mudanzas con la mudanza de la que creía de España le fue privado su libertad y le colocaron dentro del camión de mudanzas explosivos ¿de dónde se traban los explosivos? España de dónde venía el camión de mudanzas es un absurdo el juez le libera porque se demuestra en el proceso de que fue un falso positivo como dicen algunos y esa orden de libertad fue emitida el 17 de diciembre del año 2016 y obtuvo su libertad hace tres días a pesar de que había una orden de un juez que ordenaba su liberación la autoridad policial pudo matar el juez esa es la realidad esa es la realidad inexorable que estamos enfrentando en Venezuela pero para conectarme con el doctor Esteves y no pretender cansarlos ustedes con historias tristes ¿qué hemos hecho nosotros? ¿nos quedamos aquí? ¿cruzados de brazos? no hemos utilizado las herramientas internacionales precisamente el mensaje del doctor Esteves esas herramientas de naturaleza internacional las hemos utilizado para tratar de lograr la justicia que en Venezuela lo hemos logrado y bajo esos parámetros hemos acudido a organismos a instituciones múltiples pero quiero referirme a tres líneas de acción para que ustedes puedan calibrar la relevancia la importancia de disponer de herramientas internacionales de procurar asociaciones estratégicas con importantes abogados internacionales para lograr un acto de justicia y de protección de defensa de derechos humanos ONGs importantes como Amnistía Internacional declaró preso de conciencia Leopoldo López pero de un trámite interno importante otras organizaciones como Human Rights Watch certificó la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela por parte de autoridades nacionales pero también en asociaciones estratégicas que tuvimos con abogados de Chile la Corte Suprema de Chile ratificó una orden de tutela una acción de amparo constitucional a favor de Leopoldo López y Daniel Ceballos también preso político la Corte Suprema de Chile tuteló derechos de venezolanos no chilenos en Chile bajo un concepto de universalidad de los derechos humanos salió de su jurisdicción territorial para exigir que se protejan derechos humanos el trabajo constante el cual estaremos eternamente agradecidos con el doctor Javier Cremades y todo el equipo de Cremades Calzotero que nos ha ayudado tanto pues ha permitido establecer líneas estratégicas de acción montar un tablero de ajedrez internacional pronunciamientos del Parlamento Europeo exigiendo que se restituyan los derechos humanos de las personas privadas de su libertad pero también en materia de litigio internacional también hemos tenido la posibilidad de acudir ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obtener medidas de protección medidas de protección que nunca fueron cumplidas y en un país en donde el presidente Nicolás Maduro se separa de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica y entonces ya no podemos acudir ante ese sistema internacional de protección pero más sin embargo esas herramientas internacionales nos han permitido acudir ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas quien ha certificado que estas detenciones de Leopoldo López de Daniel Ceballos y es tan un grupo importante de líderes políticos se obedecen las razones que no son las jurídicas que no son las correctas en derecho y que se han violentado derechos humanos en este caso y se ha ordenado a través del grupo de detenciones arbitrarias que se libere a estas personas que se le dé una disculpa pública y sean indemnizados por las violaciones de derechos humanos de las cuales han sido víctimas pero también el comité contra la tortura el acto comisionado de derechos humanos es decir el empleo de herramientas internacionales el empleo del derecho internacional de derechos humanos el empleo adiós gracias y enhorabuena de asociaciones estratégicas con grupos abogados grupos de derechos humanos y gente que cree en el derecho que cree en la justicia que cree en que el Estado el que los ciudadanos progresan y un Estado progresa en la medida que respeta sus derechos humanos nos ha permitido si bien no hemos logrado libertad de expresos políticos como el opuesto López que al menos está en su caso hoy en día pero por lo menos ha habido avances significativos en la internacionalización de la situación venezolana y la emisión de múltiples pronunciamientos internacionales valga la redundancia en donde se ha certificado la existencia de violaciones graves de derechos humanos y también vale la pena mencionar las acciones que hemos intentado de la corte penal internacional porque estimamos acreditamos y estamos seguros de ello en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad para no molestarles más agradezco esto agradezco esta presencia acá y les quiero enviar ese mensaje cuando las cosas se ponen difíciles cuando la situación de crisis impacta más tenemos que ser creativos y llevar la pasión al máximo muchos de ustedes no sean abogados de derechos humanos ni serán abogados penalistas como yo pero en el área que estén en el ámbito que le corresponda en el lugar de su especialidad esa pasión por la justicia la libertad que sea siempre el norte de nuestra actividad y que tengamos nosotros siempre como abogados el gusto de estar en una escuela de abogados el placer de estar sentado en un cupido que esa escuela de abogados sea la escuela de abogados de la vida y que más allá de la maestría que van a tener ustedes con el escritorio Cremas Carlos Sotelo en esta maravillosa universidad de la cual me siento honrado padre de mi hijo que estuve aquí estoy absolutamente seguro que permitirá el desarrollo de su profesión con ética con valores con justicia y por último lo que le quiero pedirles es que el ejercicio de mis libertades no puede terminar donde terminan donde empiezan sus libertades donde terminan de subir no el ejercicio de la libertad comienza cuando las nuestras se unen se fortalecen y se fortalecen en causas nobles y justas esos son los abogados que necesitamos esos son los abogados que necesita la humanidad muchas gracias Gracias.